3, 2, 1, grabando Maicito, eres peruano como yo Maicito, eres serrano como yo Maicito, eres serrano como yo Ya viene, ya viene, ya viene, ya se acerca Muy pronto, muy pronto, muy pronto En tu barrio La segunda caravana audiovisual Visual, visual, biblioteca comunitaria José Carlos Mariátegui El Carmen Comas En el local comunal El asentamiento humano Santa Rosa del Sauce San Juan del Urigancho Colectivo cultural Yacta Raimi El Paraíso Independencia Local comunal 7 de octubre Sexta zona El Agustino Casa Cultural Caipa Pachacutec Ventanilla Asociación de Artistas Aficionados Microcine Cine El Centro Y en la biblioteca comunal La Biblio El Rimac Del 17 de marzo A las 5 de abril Lima, Perú De todas las sangres Ya llega La segunda caravana audiovisual Ven con la familia Vengan Vengan todo el mundo Hoy es el día En que verán las producciones Para jóvenes Para todos Venga Venga De todas las elecciones Cu desestas Aplausos 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 Gracias.